¿Qué sentirías tú si tu mamá te quitará a tu pareja? Estoy cansada de sus acusaciones. Te rebueno a los maridos de la vida de mis hijos y de mi hermano. Tu hija te está acusando a ti que eres la madre de tener una relación de ser la amante del esposo. ¿Y te vas a vivir con él? ¿Qué sientes por tu mamá? Odio. Tú me lo confirmaste a mí. ¿Qué me dijiste? Me metí con ella de ardido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, Andrea. El amor de una madre por su hija es un amor inquebrantable, ¿no? Es un amor que no traiciona, un amor real. Pero ¿qué sucede cuando tu hija te acusa de ser la amante de su esposo? Y eso es lo que dice Yamilet. Yamilet asegura que su mamá, una mujer llamada Miriam, la ha traicionado al punto de que ha destruido su hogar. Que se involucró sentimentalmente y clandestinamente con el hombre que ella amaba profundamente. Que era además el papá de sus dos hijos. ¿Y saben qué es lo más alucinante de esta historia? Que efectivamente Miriam, la mamá de Yamilet, está conviviendo en este momento con su yerno. Hoy ustedes van a conocer el inicio y el final de esta historia donde lamentablemente los más dañados son los niños, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque yo quiero que ustedes vean solo un poco de estas imágenes donde además hay un enfrentamiento tremendo entre una madre y una hija. ¿Por qué? ¿Por un hombre? Si no quiere, respete. Mi hijo es una menor de edad. Toma decisiones. No te metas. Me meto. ¿Ya? No te metas porque tú no eres nadie acá para que te metas. No quieres que yo vaya y te denuncie. ¡No, no, 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 no. ¿Cómo lo has perdido por un hombre? Le decimos marido de tu hija. Es una mierda. Vivas con el marido de tu hija, te revuelves con el marido de tu hija. Entonces, ¿qué eres? Bienvenida, Yamilet. Adelante, por favor. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Yamilet? ¿Yamilet o Yamilet? Yamilet. Yamilet. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo estás? Me he quedado espantada con el video cuando tú vas a increparle a tu mamá y le dices, te metiste con mi esposo. Con mi marido. Con tu marido, con tu marido. ¿Eso es posible? Sí. ¿Qué sentirías tú si tu mamá te quitara tu pareja, papá de tus hijos? Mi mamá, que a pesar de todo hemos estado, como quien dice, cuando yo estaba niña, cuidaba de mí. Pero me sorprendió cuando yo le descubrí capturas de su teléfono, porque yo ya tenía la sospecha de que ella se metía con mi marido. Ya, pero ¿tú estás segura de esto? Estoy segura y me lo confirmó el papá de mis hijos el día que yo le dije para darle otra oportunidad. Ya, pero a ver, explícame bien por qué era... A ver, esta historia, le dije al inicio, ¿no? Se supone que tu mamá es la que más te ama, tu mamá es la que más te cuida, tu mamá es la que más te protege, tu mamá es la que nunca te va a traicionar. Exacto, yo también pensé lo mismo, pero me pagó mal. Ya, a ver, cuéntame la historia, porque tú fuiste criada por tu mamá. Por mi mamá. Ya fuiste criada por tu mamá, ¿y qué pasó en el camino? ¿Y por tu papá? Por mi papá también, pero mis papás son separados. Ya. Lo que pasa es que ella y yo nunca nos hemos llevado bien. Ya. Para empezar, siempre teníamos nuestros conflictos, porque ella, desde que se separó de mi papá, le gustaba dejarnos a mi hermano y a mí solos en casa para alargarse a fiestas, irse a tomar, meterse con hombres que tienen mujer, hombres casados. Ya ese era un patrón de ella. ¿Y tú sabías eso? Yo sabía. ¿Y tú se lo reclamabas? Sí, se lo reclamaba. Yo le decía. Incluso también yo le rogué para que se separara de mi papá, porque mi papá tenía a su pareja. Yo veía que mi papá tenía a su pareja. A ver, entonces tu mamá era la amante de tu papá, porque tu papá tenía una familia. Sí, yo tengo dos hermanos, tres hermanos mayores. Tengo tres hermanos mayores. Después de eso... Entonces, ¿no viviste con tu papá? No, yo no viví. Porque tu papá vivía con su esposa. Sí, mi papá vivía con su esposa. Yo veía porque iba a visitar a mi papá. Yo le decía a mi mamá que mi papá vivía con su esposa, pero a ella no le importaba. Mi papá estaba con su esposa, después iba con mi mamá y a ella no le importaba. ¿Y tu mamá qué te decía? Nada. Y entonces, de repente, tú te enamoras del papá de tus hijos. ¿Cómo se llama él? Eliezer. Eliezer. ¿Te enamoras de él y convives con él? Sí, yo me fui a convivir con él solos. ¿Y cómo sí ingresa tu madre a la vida de Eliezer? Sí, ¿por qué? Porque yo estaba... Yo llevo un embarazo riesgoso. Tenía 17 años. Me embaracé a los 17. Mi hemoglobina estaba baja. ¿Cuántos años tienes tú, Emile? 21. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 42. Ya. ¿Y Eliezer? 27. Ya, entonces, ¿cómo hacía...? Que me parece... ¿Pueden creer ustedes lo que Yamile está contando? Me parece increíble que me digas que tu mamá es la amante de tu esposo y que ahora viven juntos. Sí, viven juntos porque hoy tu investigadora, Cintia, si no me equivoco... Cintia Ramos. ...ha corroborado todo eso. Tú llevabas un embarazo riesgoso y de repente, entonces, ¿cómo ingresa tu mamá a tu vida? Fue la que ella me dijo, le dijo a él, vamos a adquirirnos un departamento con tres cuartos, porque uno era para mi esposo y para mí, para el amigo de mi esposo, un venezolano también, porque mi esposo es de extranjero. ¿Ya? Y mi mamá y mi hermano. ¿Ya? ¿Y? Y él no quiso. Al principio no quiso. Que ingrese, que ingrese Miriam, de una vez. Que ingrese Miriam en la mamá. No, si va a decir algo, mejor que lo diga aquí, que lo diga aquí en el set. Bienvenida Miriam, que ingrese. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bueno, disculpe. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy cansada de sus acusaciones de mi hija. Con lo que estoy, y ustedes también, con lo que estoy escuchando. Yo le di la vida a ella. ¿Cómo estás? Mucho gusto Miriam, Andrea. A ver, dime tú, ¿no estás con mi marido? ¿No estás con mi marido? ¿No vives con mi marido? Oigan, estamos hablando mamá, mamá e hija. No vives con mi marido. No vives con mi marido. Si ella quiere, 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 entonces, a mí con mi marido. Está bien. Con mi marido. Él está ahí. ¿Por qué sigues ahí con él? Porque si no me han llamado, dicen que te revuelgas y sigues conmigo. No, no digas eso, por favor. No bebes, porque tú cada vez que quieres, vas y los dejas como si fuera cualquier bulto. Y él está ahí para recibir a sus hijos. Y está ahí, sí, está ahí viviendo ahorita, porque pagamos un departamento, pagamos juntos. Oigan, lo que ustedes están viendo es un enfrentamiento entre madre e hija. Prácticamente, ella es mi enemiga. Desde que te acordaste con mi marido, eres mi enemiga. Desde los 14 años, eres una niña muy rebelde. Muy rebelde. ¿Por qué? Porque yo me dejaba sola, mentira, mentira, porque todo el tiempo he trabajado yo para darte la vida que has tenido. Te he dado buena ropa, buenas apatías, todo. ¿Tú crees que es qué? Odio, no es odiar, sino que yo siempre me he metido porque tú siempre has sido infiel a tu esposo. Yo nunca voy a salir del lado de una persona que ha sido infiel a su pareja. A ver, primero, a ver, Miriam, 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 escúchame, tú vives con el que era tu yerno, ¿convives con él? Sí, él vive ahí. No, convivo. Él vive en mi departamento porque hemos alquilado, siempre hemos alquilado juntos. Ya, pues, por eso es convivir, convives con él, en el mismo hotel, bajo el mismo tacho. Los dos solos. ¿Los dos solos? Y vecinos me han llamado. ¿Y por qué? Los vecinos me han llamado y dicen, ¿por qué? Porque él vino a mi departamento. ¿Pero por qué convives con tu yerno? No, espérate, espérate. ¿Por qué convives con el que era tu yerno? Pagamos alquiler juntos. Pero es lo mismo, pues. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho. Pero es lo mismo. Es que es raro. Sí, es raro. ¿Tienes una relación con el que era tu yerno? No sé, sí lo tiene. Vamos a tratar de entender qué es lo que ha pasado. Tú me estabas contando, entonces, que tu madre te dice, ¿sabes qué, hija? Como tú tienes un embarazo riesgoso, yo te voy a ayudar. Vamos a convivir todos bajo el mismo techo. ¿Así ingresó tu madre a tu casa? No, fuimos a alquilar un departamento. Ya, todos. ¿Quiénes son todos? El papá de mis hijos. Ok. Mi hermano, el amigo de mi hermano. ¿Tu hermano de cuántos años? Ahorita tiene 11 años. ¿Y a tu hermano? ¿Quién es entonces tenía? En ese entonces tenía 9 años. Ya, entonces, ¿y tu madre? Entonces, tú confiada, ¿no? Además, me parece, claro, es correcto. Si tu mamá te puede ayudar, tienes un embarazo riesgoso, es lo más normal. Creo yo que tu mamá te puede apoyar, vaya a convivirle a tu lado y te diga, hijita, yo te voy a cuidar para que no pierdas al bebé. ¿En qué momento tú dices, no, yo creo que mi mamá tiene una relación clandestina con mi esposo? Desde que yo regreso a mi casa, porque yo me fui. Andrea, es mentira. Tú siempre lo defendías. Porque ella, estando en una relación con el papá de mis nietos, ella le sacó la vuelta. Se fue con otro chico, con la bebé. El nombre del chico se llama Gabriel, venezolano el chico. Imaginemos que ella le haya sido infiel a tu yerno. Imaginemos, evidentemente, entiendo que no lo apruebes y que se lo reclames por un tema de principios y valores. Hasta ahí lo puedo entender. Pero otra cosa distinta es que ella esté diciendo que tú has estado con su esposo. Sí, yo... Como amante, que tú eres la amante. Ya, no sé, ¿qué intuías? ¿Qué fue lo que viste? Porque, no, ella empezó y me dijo, pregúntale lo que ha hecho cuando no has estado tú. Así me dijo. ¿De la nada? De la nada. Es mentira. ¿De la nada? ¿Por qué? Ahí está, él es. Es mentira. Es mentira. Ya. Él es mentira. Entonces, pero ya, tú veis... A ver, cuando una mujer intuye que su esposo le está siendo infiel con otra persona, tienes que ver algo. No, porque las confianzas... Por ejemplo, ¿qué veías? Él siempre le decía, vieja, 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 o se jugaban de mano. Eso no tiene nada que ver. Y mi familia, y mi familia. Eso nada tiene que ver. Hasta ahora me lo dice. Hasta ahora me lo dice. Se agarraban, o sea, agarraban la barriga, gordo, le decía a ellas cuando yo le dije. Siempre es un poco corto. Le pellizcaba la cintura. Sí, mentira. Eso es mentira. Nunca he hecho eso. Un ratito, y tú le decías, mamá, ¿por qué esas confianzas? No, mi familia me lo dijo a mí. Las hermanas de ella me lo dijeron a mí. ¿Qué te dices? Ya le dije, ¿por qué tu mamá tantas confianzas? ¿Por qué siempre sale al favor de Eliezer? Así me decía, mi tía, tía, lo que pasa es que lo quiere como un hijo. Hasta ahí tú pensabas eso. ¿Qué fue lo que tuviste en estos chats? Donde ella le decía, tú has hecho que me acostumbre a ti. Y él le decía, ¿por qué? Porque me has hecho el... rico. Y eso es mentira. Por la vida de mis hijos. Sí, está bien. Yo, como yo le dije a ella... Ahí está. A ver. Ahí está. Esas son las conversaciones. Un ratito. Dame un seguro. Pero me puedes permitir, por favor, Miriam. Léelas tú, por favor. Tú has hecho que me acostumbre a ti. Tú me haces el... rico. Y él solamente se reía. Eso le escribiste tú a tu hijo. Es mentira. A mí, como yo le dije a ella, mi celular me lo hackeó. Ella ha tenido todo mi celular. Porque yo ya sospechaba. Todo. Y dice que yo he escrito. Llamó. Miriam, ¿qué es eso? ¿Dónde estás? Estoy en mi trabajo. Escúchame. En mi trabajo estoy. Mírame, un ratito. Un ratito. Ese chat es tuyo. Es mío. Entonces tú... Pero mi chat lo tenía ella en su teléfono. Y ella es una persona muy astuta. Ya, pero eso lo escribiste. Yo no he escrito nada. Nada. Entonces, ¿cómo aparece eso ahí? Yo no he escrito nada. Hasta yo me sorprendí. Por eso yo le dije a ella. Pero, a ver, a ver, a ver. Yo le voy a decir algo y yo te quiero explicar algo, ¿ya? Yo tengo... A mi mamá me pongo en el lugar de ella. Imaginemos que no tienes una buena relación con tu madre, que puede pasar. No tienes una buena relación. Pero de aquí a que tu hija se invente una comunicación como esta, un chat, y que además te acuse de ser la amante de su esposo, ¿por qué haría algo así? Dame un minuto, por favor, quiero escucharte, porque no entiendo por qué tu hija tendría que hacer algo así. ¿Por qué? Porque ella misma es una persona que no sabe ni lo que dice ni lo que piensa, nada. ¿Por qué? Porque mi yerno ya no quiso nada con él. Mentira. Porque le descubrió un video donde ella le era infiel con otra persona, con un militar, la persona con la que ahorita se va de viaje. Es mi pareja, sí. Pero él, hay un audio justo, ¿cómo se llama él? Él se llama Nilsson. Es un militar. Es una persona del ejército. Sí. Me estás diciendo. Sí, es militar, es su pareja. Ahorita es mi pareja, es su pareja. Tenemos un audio, vamos a escuchar el audio, justamente un audio entre el militar, su pareja, y Yamile. Sí, te lo juro, por Dios. ¡Habla! Te lo juro, Yamile. ¿Me estás amenazando? Te lo juro, que eres el más que yo, tú nunca eres el más que yo. Sí, es que tú eres el gran militar, es que tú eres esto, a mí me llega a... A mí no me interesa. Yo no, yo no puedo. No te crees superar a otras personas, pero no lo eres, eres un pobre. Te lo juro que tengo con todo el... No sé qué es peor, si escuchar este audio o escuchar lo que tú estás contando de tu madre, evidentemente una relación saludable con este militar. Lo que pasa es que... No, no la tienes. Ella, así, espérame, explícame por qué te llora de esa manera. A ti trata, a todas las personas. Una cosa, después te voy a escuchar, ya, pero quiero tratar de que me expliques por qué te estás llorando. ¿Sabes por qué le estás llorando? Porque ella, cuando yo regresé con mi marido, porque yo le di la oportunidad, a pesar de que él me confirmó mi cara en un hospedaje que sí se había acostado con ella. ¿Con tu madre? Eso es lo que ella dice. Se lo juro que ella dice. Todo eso dice ella. Un ratito. A ver, les voy a explicar. No, un rato, porque no puedo escucharla si es que las dos hablan al mismo tiempo. Les voy a explicar qué es lo que está pasando. Quiero que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, porque seguramente están igual de espantados y shockeados como todos los que estamos aquí. Porque pocas veces se ven historias como estas, pero son historias de la vida real. Ojo que les voy a explicar qué es lo que está pasando. Miriam es la persona que nos busca. La mamá de Yamilé. ¿Por qué? Porque en este momento, y quiero que ustedes entiendan todo el contexto, de toda esta historia que les estoy contando, resulta que Miriam tiene un hijo de 11 años con Carlos. ¿Quién es Carlos? El papá de Yamilé. Lo que dice Yamilé es que su madre nunca le inculcó valores ni principios porque siempre fue la amante. Eso es lo que dice tu hija. Después vamos a hablar de ese tema. Que siempre fue la amante de distintos hombres casados, incluido su papá. Y ella lo que dice es, yo todo el tiempo le decía a mi mamá, mamá, por si acaso tú eres la amante y mi papá tiene su esposa, tiene su familia. Eso es lo que ella cuenta. Ustedes van a conocer al papá de Yamilé. Luego, ¿qué pasó? Además de Yamilé, tuvieron un hijo de 11 años. En este momento, el hijo de 11 años, que es hijo de Carlos, el papá de Yamilé, y Miriam, la mamá de Yamilé, vive con Yamilé. En este momento está viviendo con ella. Y lo que Miriam dice es, quiero recuperar a mi hijo. Quiero que mi hijo esté a mi lado. Ustedes dirán, seguramente se van a hacer la pregunta que yo también me hice, ¿y por qué no vive con el padre? Porque el padre tiene su familia. Y de alguna manera lo que dicen es, bueno, es como aceptar que viva el hijo, perdón que lo diga así, el hijo del amante. ¿Sí entienden la situación tan difícil? Y Miriam dice, yo quiero estar con mi hijo. Y lo que dice Yamilé es, ¿de qué valores y de qué principios habla mi mamá Miriam cuando resulta que ella ha sido el amante de mi esposo? Yamilé acusa a su madre de haber destruido su hogar. Ella tenía una pareja llamado Eliezer y tenían dos hijos. Y lo que dice Yamilé y que es realmente retorcido, y lamento mucho lo que está pasando el día de hoy, pero como les dije al inicio, son los hijos los que más sufren, en este caso los niños. Hablo del hijo de Miriam, hermano menor de Yamilé, y también los hijos de Yamilé. Lo que dice Yamilé es que su mamá siempre fue una mujer que salía con hombres casados y que además ella está completamente segura de que sí tuviste una relación con su esposo y todavía lo que tú nos estás contando es que tú hoy, porque es lo que acaba de confirmar, convive con su yerno, el que era su yerno. Y además ahora resulta que tú dices, Miriam, que en realidad la infiel siempre fue ella, porque tú estás defendiendo, estás hablando bien de tu yerno, no de tu hija, y lo que dices es que la infiel siempre fue ella, a tal punto que le sacó la vuelta con un hombre, un militar. Ustedes acaban de escuchar el audio, y de verdad que este audio también es tremendo, porque una relación con él saludable no tienes. Es un tipo que está llorando, pero parece un niño rogándote para volver y tú lo insultas como te da la gana. Sí, lo que pasa es que él me llamó, porque ella, cuando yo regresé con mi marido, llamó a todo el mundo para que yo no esté con mi marido, porque yo le di la otra oportunidad. Ya, a ver, van a entender. Tú terminas con el que era tu esposo, papá de tus dos hijos, porque tú te enteras de que tu esposo estaba teniendo una relación con tu madre, clandestina, entonces tú acabas la relación con él. Y me voy de esa casa, sin mentir, cuando yo vi las capturas, le quemé ropa, le quemé zapatillas, tengo los videos en mi teléfono, le quemé todo eso a Eliezer. Y él como loco, no quería saber nada de mí. Yo me fui a vivir a casa de mi tía, que está a una cuadra. ¿En ese momento tú fuiste y le dijiste a tu mamá, mamá? No, porque no la vi, no la vi, se fue a trabajar. ¿Y qué sentiste? Odio, cólera, rencor. Hasta el día de hoy lo tengo. Porque no puede ser posible que mi propia madre se haya metido con el papá de mis hijos. Y mucha gente me lo dice ahorita. Ahora, yo entiendo que uno pueda sentir, claro, lo primero que tú me dices es la primera emoción que aparece es odio, rencor. Pero, ¿y qué dolor lo que me estás contando? Yo siento mucho dolor. Yo lloré como loca, me tomé pastillas para dormir. Estuve internada en el hospital también. Porque no es fácil enterarte de que tu propia madre se haya revolcado en tu cama mientras yo trabajaba de noche en una discoteca para ayudar con los gastos de la casa. Y ellos por eso me dicen que ha sido una p*** porque trabajaba en una discoteca. Es mentira, Andrea. En una discoteca. Y sin embargo, no hablan que de esas discotecas comieron, de esas discotecas pagaba el alquiler. Porque ellos no tenían trabajo un mes enterito, 600 soles, pagué el alquiler yo sola con esa p*** que ellos dicen. Ahora, lo primero que uno se pregunta es por qué mi mamá me haría algo así. ¿Por qué tu mamá crees que te hizo algo así? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. ¿Tú has sentido que tu mamá te ha querido? No, nunca me demostraba. Yo siento que siempre le decía a tu hijo es el IESER. Siempre. No, es que siempre terminaba hablándole pestes de mí a mis tías. ¿Qué sientes por tu mamá? Odio. La odio. Ese sentimiento lo ha tenido desde niña. ¿Qué sientes por tu hija? Yo la quiero. Es mi hija. Yo le di la vida. Y me duele todo lo que ella habla de mi persona. Porque he sido yo la que siempre estaba a su lado. He sido yo la que siempre le di todo. He sido yo el día que ella daba a luz. Yo toda la vida estaba prendida de ella. ¿Quién fue a donar sangre? Porque te salió por la culpa. Porque te salió por mi marido. Todos los gastos, ¿quién cubrió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él venía recién de Venezuela. Él vino recién de Venezuela cuando se fue. Cuando yo te dije, Yamilé, si él va a regresar acá, piénsalo bien. No quiero problemas, no quiero aquí mañana. Que ingrese el papá, por favor. El papá de Yamilé. Que ingrese el papá de Yamilé. Que ingrese de una vez. ¿Cómo estás? Pasa, por favor, Carlos. Qué horror lo que estoy escuchando. De verdad que nunca he visto, seguramente ustedes tampoco, una historia como esta. Carlos, ¿cómo estás? Siéntate, parate al lado de tu hija. Vamos a partir por algo, porque te voy a hacer la pregunta de frente. Yamilé está diciendo que su madre, es decir, que ha sido tu pareja, estoy hablando de Miriam, es la amante del que era su esposo. Yo creo porque a través de la madre de mi hija con gente traña. ¿Por qué crees mal? Si tú mismo hablas de tu hija, el día que se tomó la pastilla, cuando descubrió que Eliezer descubrió el video, que estaba con el tal Nilsson, yo te dije, ¿y tú qué me dijiste? Ella es una mentirosa. Te llamé llorando, ayúdame para darle ayuda psicológica, hay que ayudarle. ¿Y tú qué me dijiste? Yo no quiero saber nada de ella, yo no quiero saber nada de ella. ¿Sabes qué me dijiste? Porque es una mentirosa. ¿Por qué? Porque el 14 de febrero, tú me dijiste. El 14 de febrero, ella se ha pasado y ya los enamorados con el militar en la playa. ¿Sabes por qué? Me dijiste esto, ¿cierto? Porque mientras el pasado de Miriam, te quedó cuidando de ustedes. Pero no grites. ¿Tú permites todo eso? No grites. ¿Tú permites todo eso? No grites, por favor. Yo sí, yo sí, porque yo, ella, mi hija me dibujó para ir a apoyar cuando se paró últimamente de sopar a sus hijos. Y yo dije, si tú vuelves con ese hombre, todavía de mí, yo te estoy apoyando. Ya, pero espérate, espérate, espérate. A ver. ¿Tú has visto alguna situación sospechosa, cariñosa, extremadamente cariñosa entre Miriam y el que era el yerno, el esposo de tu hija? ¿Qué has visto? Que tenía mucha confianza. Pero explícame. La verdad así, como un suelo, como un suelo, como un suelo, un yerno, a un ser, la repeta, pero ella, Miriam, Miriam, la verdad así, ¿por qué? Lo abrazo ahí todo. Es mentira. Es mentira. Hasta me hicimos muertos, me hicimos muertos, me hicimos muertos, una vez muertos. Es mentira. No, yo no hice lo que nunca, porque hay un juicio, hay un juicio, un juicio que me quedó desde vengados. Hay un juicio que yo tuve que hacerte denuncia para que me quedó para mis hijos. Vamos a hacer algo ya, por favor. ¿Ya? ¿Ya no te quieres dejar el gran padre? Un ratito los dos, un ratito. No sabes ser madre. Por favor, quiero comunicarme con Eliezer. Vamos a tratar de comunicarnos con Eliezer. Prefiere ser mujer que madre. Por favor, dame un minuto. Vamos a tratar de comunicarnos con Eliezer. A ver si intentan llamarlo. Por favor, le digo al equipo de producción. Se va a tratar de contactar. Vamos a hacer todo lo posible por hablar con él. Ya, a ver. O sea, ¿tú crees realmente que ella, Miriam, sería capaz de traicionar a su hija? ¿Tú la crees capaz de eso? Sí. Y yo, a mí me indigna que ella define a un extraño que a su propia hija. Ahora, dime algo. ¿Ella fue tu amante? ¿Tú estabas casado? ¿Tú vives con tu esposa y ella fue la otra? Cuando sí la conocí, sí. Porque yo tenía dos hijos. Ya sé, pero tú vivías con tu esposa. Sí. ¿Tú tenías una relación con tu esposa y de repente apareció y tú le dijiste oye, soy un hombre casado, pero igual quiero estar contigo? Yo le dije que yo tenía dos hijos. Pero yo sí, yo sí, yo sí le mentí. Pero sí, yo tuve, ella se metió conmigo cuando yo tenía dos hijos. Y yo tenía a mi, a su mamá y a mis hijos. Ya, por eso. ¿Ella sabía que era el amante? Eso mismo, sí. ¿Sí? Mentira. Eso mismo, sí. Es mentira. Miriam, tú me negaste todo. No. Cuando yo me llegué a enterar era cuando tu mujer estaba embarazada. Hasta mi familia. Eso es mentira. Ahora sí te quiero dar el gran lujo. Hasta mi familia. No, eso es mentira. Hacé un jeito. Sí, vinieron, vinieron a decirme que tenía a tu mujer y a tu hijo. Yo ya te dije, pero cuando ella había nacido. No. Cuando ella estaba nacida. No, mienta. Él es un mentiroso. Ahora sí te quiere dar el gran padre. Carlos y Miriam. Mentiroso. Entonces, cuando tú intentas darle una nueva oportunidad, tú luego de terminar con tu pareja, con Eliezer, el que era el padre de tus hijos, tú decides en ese momento, intentas y dices, voy a retomar mi vida. Hola, Eliezer, ¿cómo estás? Hola. Hola, te habla Andrea. Estoy aquí, Andrea Yos, estoy aquí en ATV y estoy aquí con la que era tu suegra, que me dice que convive contigo y estoy aquí también con la mamá de tus hijos. Estoy aquí con Yamilé. Dime algo, ¿tú tienes una relación amorosa con tu suegra, la que era tu suegra? No, yo no tengo nada con él. ¿Perdón? No tengo nada con él. ¿Y tú lo afirmaste cuando estuvimos en el hospedaje, cuando te quise dar otra oportunidad? ¿No me lo confirmaste en mi cara que todavía te cacheté? No tengo nada con él. Ah, no, pero ¿no me confirmaste y yo te cacheté? ¿Ah? Yo te cacheté, yo no te... O sea, ¿qué te pasa? Si me confirmaste, si te cacheté, me dijiste, perdóname, yo te amo. Te llamó ella, 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 te llamó a la una de la mañana y te dijo, Eliezer, ¿dónde estás? ¿Qué le dijiste tú? La pusiste en altavoz y le dijiste, Miriam, yo te dije que iba a regresar con tu hija. Un manipulador. Te lo juro. Y a él, él le dijo a ella, yo te dije, yo te dije que le... No, tú le dijiste a ella, yo te dije que amaba a tu hija y que iba a sacar a mis hijos de ahí. Digo lo que digas. Sí, tú me lo confirmaste a mí, a mí me lo confirmaste, me dijiste a mí, te cacheté tres veces todavía. Por todo lo que me dijiste, todo, tengo tus capturas y me lo confirmaste en mi cara. ¿Qué me dijiste? Me metí con ella de ardido porque ella me decía que tú parabas con el militar en la avenida, en cada esquina. ¿Qué me dijiste? Cuando nos fuimos a vivir aparte, ¿no la paramos bloqueando de llamadas? Ahora dice que me quedas con ella, pero te revolcaste con ella, te revolcaste con ella. Es mentira, me lo confirmaste en mi cara. Me lo confirmaste en mi cara. A mí no me gustaba la doble vida que me llevaba. Para, para, ya cortó, para, ya cortó, ya cortó, ya cortó. A mí me sorprende la seguridad con la que Yamile le habla a Eliezer, de verdad que me llama la atención. ¿Yo sabes cómo veo tu cara? Te voy a hablar como mamá, Miriam. Veo tu cara, una cara entre compungida, avergonzada, es una mezcla de emociones. Yo no soy avergonzada, lo que yo estoy dolida por todo, avergonzada sí, por todo lo que ella habla de mí. Pero escúchame, ¿a qué no te parece, Miriam? Yo no soy así. Yo fui una madre que luché porque él jugando. Yo me llegué a separar de él y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero más nada contigo. Me buscaba, tiene denuncia por violencia. Espérame un segundo, ya, Miriam, Miriam, escucha. Por alimentos. Miriam, vamos a tratar de ser lógicos en esta vida, ¿ya? Tratemos de ser lógicos. Número uno, yo entiendo que tú y tu hija puedan tener problemas. Es bastante normal, es bastante normal que a veces las hijas no se lleven bien con las mamás. Puede pasar. Pero de aquí a que tu hija te acuse de ser una mujer sin principios, que tú todo el tiempo has estado con un hombre casado, con otro hombre casado, y justo además el papá es casado, además de eso, que termine diciéndote con tanta convicción de que tú te has involucrado con su esposo, que tú has sido el amante de su esposo, a ver, eso no es normal. ¿Por qué una madre, por qué una hija acusaría a su madre de tamaña, perdóname que lo diga, asquerosidad? Y lo peor de todo es que tú vives con él ahorita. Entonces, si tu hija tiene una pésima relación con el padre de sus hijos, ¿tú por qué tendrías que estar viviendo con tu yerno así ella le haya sacado la vuelta a él? ¿Sabe por qué, Andrea? Dime. ¿Por qué? Porque ella cuantas veces quiere, va y los tira a los bebés como con un paquete en la casa. Último, lo hemos tenido casi dos meses con nosotros. Le llamó ni siquiera... Ya, pero a ver, imaginemos que algo así suceda. Ya. Ya, tú tendrías que vivir igual separada de tu yerno. Lo que voy a decir, si tu hija te está acusando, es que escucha, escucha y escuchen ustedes. A ver, díganme. Tu hija te está acusando a ti, que eres la madre, de tener una relación, de ser la amante del esposo. ¿Y te vas a vivir con él bajo el mismo techo? Yo nunca he vivido con él. No es normal, pues, Miriam. Siempre hemos vivido juntos. Por eso, pues, eso es lo que estoy diciendo. No están ni mis hijos ni mi hermano, y siguen viviendo juntos. Y tú vives con él. Y yo, Andrea, te voy a decir una cosa. Andrea. Oigan, ¿y cómo es? Yo le voy a decir algo. Hasta hace unos días, ella vivía con Eliezer y con los niños. Ahora solamente viven los dos, ¿ah? Los dos viven en la misma casa, bajo el mismo techo. Un ratito. Vivían los dos. Vivías con tus nietos. Y de repente, y de repente, Yami le va a pedirle las cosas, a decirle, quiero que me entregues todo lo de mis hijos, porque ahora Yami le tiene a sus dos hijos y además tiene al hijo de Carlos y al hijo de Miriam. Es decir, ella vive con su hermano de 11 años y con sus dos hijos. Y la madre y Eliezer. Es decir, la suegra y el dierno, los dos viven juntos bajo el mismo techo. Entonces, cuando Yami le va a recuperar las cosas de sus hijos, la ropa, resulta que Eliezer sale y deja todo tirado. Le tira toda la bolsa de la ropa en la calle. Miren, ¿ah? Miren, miren, hay un video. ¿Qué? Me das la plata que yo te haya piado, ¿ya? Me das la plata. ¿La plata? Me das los 200 soles que yo te haya piado. ¿200? ¿Te largas a tragar? Ahí sí, a tragar. Me das la plata de mis hijos. ¿Cuál es 200? Me das los 200, Eliezer. Ahí está. ¿Dónde están los pañales de mi hijo? Ahí está, ahí está todo, vea. Ahí está todo. ¿Qué ve la ropa? Ahí está. ¿Qué ve la ropa ahí? Vamos. Ya te agrabe. Andrea, yo creo que es mentira eso. Mi hijo vive conmigo, pero yo trabajo y se queda con mi hermano, con mi hija. ¿Con tu hija? Sí, porque yo trabajo. Y yo trabajo y qué es malo que se quede con mi hija si son hermanos de padre y madre. ¿Por qué todavía sigues viviendo? Ella está tan obsesionada con ese hombre que no sabe con mi hijo con quién vive. ¿Cómo retenerlo? No, yo no sé cómo retenerlo. Es mentira. Ella se lo llevó a mi hijo. No sabe con mi hijo con quién vive. Yo lo he tenido en una academia de fútbol. Mi hijo vive conmigo. Es mentira, porque tú, aparte que tienes ahorita a tu mujer, andas en otra relación con otra mujer. Pero yo soy... Este es el ejemplo. Le vas a dar a mi hijo. Cumpla a mi hijo. Yo cumpla a mi hijo. Eso lo quieres, el bienestar. Que cumple. Que cumple. Todos los meses. Todos los meses. No griten. No griten. No grites, Miriam, ya. No grites, no grites. ¿Por qué? Ya, paren, paren, de verdad. Andrea, ella habla de principio, de que mi papá tiene otra relación. ¿Dónde está? ¿Por qué? Que ingrese mi... ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué? ¿Por qué está? Porque todo lo que es... Todo es la verdad. Todo es la verdad. Todo es la verdad. Todo es la verdad. ¿Dónde? A ver. ¿Pero dónde vas? A ver, esta es una situación de verdad que... Que no es normal. No es normal. No te gusta que te digan tu verdad. Dame un minuto, por favor. No te gusta que te digan tu verdad. Eso es lo mismo que hace ella siempre. Qué terrible situación. Lloraba su lágrima de cocodrilo para que todo el mundo le crea. Esa es ella. Esa es su verdad. Yamile, Yamile, ven, ven, por favor. Ven, ven, ven. Yo voy a ir a hablar con tu mamá. Toda ella toda la vida se va a hacer conmigo. cada vez que está bien conmigo habla mal del papá y cada vez que está mal con el papá habla mal veces de mí. Miriam, ¿tú me puedes escuchar unos minutos? Mírame, por favor. ¿Cuántos años tienes? 42 años. Miriam, yo te voy a hablar como mamá porque en este momento quisiera hablarte como madre. ¿Qué ha pasado? Porque, a ver, tú me dices esto es mentira, yo nunca he tenido nada con mi yerno mi hija se está inventando mi hija me odia, nunca se ha llevado bien conmigo yo la he criado, yo he dado todo por ella pero a mí lo que me toca decirte es entonces, ¿qué ha pasado? porque no es normal que tu hija te acuse de algo tan horrible. Lo que ha pasado es que a ella nunca nunca, pero a ella le ha gustado que yo le haga o sea, que le acepte los hombres que haya tenido nunca yo he salido a favor de ella por eso siempre dice, nunca me has querido pero Miriam Miriam, tu hija no nació y un momento u otro se convirtió en una adulta estamos hablando que para que tu hija llegue a lo que tú me estás contando ha pasado por un proceso ha sido una niña, ha sido una adolescente entonces, ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que no has hecho tú para que tu hija desde chiquita no te... yo he trabajado toda mi vida porque su papá años que no me daba nada pero Miriam, muchas mamás trabajamos todo el tiempo yo he trabajado yo les trabajaba de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche es verdad que sí he tenido una relación cuando terminé con su papá de mis hijos yo comencé a salir con otra persona ¿y era casado? era una persona que estaba separado una cosa es estar separado y otra cosa es que siga viviendo con ella no estaba viviendo porque yo he ido a su casa de él he ido a su casa de él he trabajado con él porque hicimos un taller en su casa de él hemos estado ahí pero yo nunca he estado comprometida yo nunca he estado con una persona que haya estado con su mujer y su hijo Miriam, que haya estado con su mujer a ver, Miriam, escúchame algo muchas mamás que te están viendo en este momento seguramente deben estar pensando lo que yo te voy a decir ay, nosotros también trabajamos todo el tiempo yo salgo muy temprano de mi casa y muchas veces llego tarde y también estoy con mis también soy una mujer separada yo vivo con mis hijos el papá está presente en la vida de mis hijos obviamente pero vivo yo con ellos también trabajo como tú muy temprano hay días que llego a mi casa más tarde que otros obviamente pero eso no significa de que por eso tus hijos te van a tildar de todo lo que te están tildando lo que te está tildando en este momento tu hija incluido decir que tú eres la amante de su esposo entonces, ¿qué ha pasado para que tu hija te mire de esa manera con tanto odio? ella siempre ha sido así malcriada pero ¿qué has hecho tú? yo no he hecho nada pero es que las mamás también somos las que queríamos a nuestros hijos y las que educamos yo lamentablemente quizás Andrea no tuve o sea, no le puse manos duras desde un principio cuando era una niña yo siempre le aceptaba todo venía con un enamorado ya hija venía con otro enamorado pero me estás hablando de que tu hija a los 5 años no tenía enamorado a los 14 años 13 años ya andaba con enamorado ya andaba con enamorado incluso su papá y a los 9 años ¿qué pasó? ha estado conmigo mi hija siempre y entonces ¿qué pasó ahí? ella ha venido a portarse así al raíz de que su papá se alejó totalmente acompáñame por favor vamos a entrar vamos a entrar acompáñame por favor las personas a ver tenemos que también asumir nuestras responsabilidades ¿no? yo no creo que exista acompáñame por favor siéntate a mi lado y si te quiero pedir Miriam que no gritemos tratemos de llegar a una solución el día de hoy ¿cuánto dolor ¿no? ¿cuánto dolor se siente el día de hoy? a ver no existe la madre perfecta ustedes lo saben no existe el papá perfecto no existe porque los padres somos seres humanos y cometemos errores ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que no has hecho tú para que tu hija desde chiquita no te re... yo he trabajado toda mi vida porque su papá años que no me da avanzada pero Miriam muchas mamás trabajamos todo el tiempo yo le he trabajado de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche es verdad que sí he tenido una relación cuando terminé con su papá de mis hijos yo comencé a salir con otra persona ¿era casado? era una persona que estaba separado de su esposa una cosa es estar separado y otra cosa es que siga viviendo con ella no estaba viviendo porque yo he ido a su casa de él he ido a su casa de él he trabajado con él porque hicimos un taller en su casa de él ya hemos estado ahí pero yo nunca he estado comprometida yo nunca he estado con una persona que haya estado con su mujer y su hijo Miriam que haya estado con su mujer a ver Miriam escúchame algo muchas mamás que te están viendo en este momento seguramente deben estar pensando lo que yo te voy a decir nosotros también trabajamos todo el tiempo yo salgo muy temprano de mi casa y muchas veces llego tarde y también soy una mujer separada yo vivo con mis hijos el papá está presente en la vida de mis hijos obviamente pero vivo yo con ellos también trabajo como tú muy temprano hay días que llego a mi casa más tarde que otros obviamente pero eso no significa de que por eso tus hijos te van a tildar de todo lo que te están tildando lo que te está tildando en este momento tu hija incluido decir que tú eres la amante de su esposo entonces ¿qué ha pasado para que tu hija te mire de esa manera con tanto odio? ella siempre ha sido así malcriada ¿pero qué has hecho tú? yo no he hecho nada pero es que las mamás también somos las que queríamos a nuestros hijos y las que educamos quizás a Andrea no tuve o sea no le puse manos duras desde un principio cuando era una niña yo siempre le aceptaba todo venía con un enamorado ya hija venía con otro enamorado pero me estás hablando de que tu hija a los tres a los cinco años no tenía enamorado a los catorce años trece años ya andaba con enamorado ya andaba con enamorado incluso su papá y a los nueve años ¿qué pasó? ha estado conmigo mi hija siempre y entonces ¿qué pasó ahí? ella ha venido a portarse así al raíz de que su papá se alejó totalmente acompáñame por favor vamos a entrar vamos a entrar acompáñame por favor las personas a ver tenemos que también asumir nuestras responsabilidades ¿no? yo no creo que exista acompáñame por favor siéntate a mi lado y si te quiero pedir Miriam que no gritemos y tratemos de llegar a una solución el día de hoy ¿cuánto dolor no? ¿cuánto dolor se siente el día de hoy? a ver no existe la madre perfecta ustedes lo saben no existe el papá perfecto no existe porque los padres somos seres humanos y cometemos errores porque también cargamos nuestras propias mochilas y nuestras heridas del pasado no es fácil criar a un hijo no es fácil criar a una hija muchas de ustedes seguramente estarán diciendo lo que le acabo de decir a Miriam a ver yo también trabajo yo también me voy muy temprano a trabajar muchas veces llego tarde quizá a veces somos papás muy complacientes muy condescendientes muy engreidores lo damos todo me pasa a mí muchas veces de verdad a mí también me sucede sucede que quiere una mamá que los hijos tengan todo lo que de repente una nunca tuvo y a veces nos enfocamos ¿saben en qué? en lo material le damos prioridad a las cosas cuando en realidad tendríamos que darle prioridad a escuchar a nuestros hijos a estar con ellos a pasar más tiempo con ellos a preguntarles a ver hijo cómo te fue hoy día qué es lo que tú necesitas abrazarlos a tocarlos a quererlos de verdad a estar con ellos en los momentos más difíciles y en los más bonitos también pero aquí hay algo que se ha roto y yo no creo que esto sea simplemente porque mi hija es rebelde es lo que yo pienso ojo Miriam porque mi hija es rebelde y yo en ese momento no le puse las medidas correctivas que necesitaba o le permití todo fui una mamá muy permisiva muy sobreprotectora no creo que a ver Miriam que tu hija llegue al punto pues de odiarte porque simplemente tú le permitiste todo y de acusarte de algo tan horrible como ser la amante del esposo y además lo dice con una convicción realmente espeluznante ustedes acaban de escuchar a Yamilé hablarle al padre de sus hijos diciéndole tú me confesaste que estuviste con mi mamá yo leí los chats y te lo dice en tu cara y si es sorprendente y aquí si yo tengo que decirte las cosas en tu cara Miriam porque no te lo voy a ocultar a mí si me parece muy raro que tú vivas con tu yerno sobre todo después de tamaño acusación tú estás viviendo con tu yerno y ahí no están los hijos de tu yerno así que en este momento no eres la abuela abnegada tú estás con tu yerno cuando tu hija lo desprecia y lo detesta ¿por qué vives con él hasta el día de hoy? como yo le digo nosotros pagamos un departamento juntos y ahorita él me dice vamos a cumplir el mes y cada uno nos vamos a ir porque ya ahorita prácticamente él dice yo ya perdí a mis hijos ya perdí ya pero no a mi suegra pero no a mi suegra ahorita sí hemos decidido pues lamentablemente cumplimos el mes el 6 este 6 que es esta semana ya ahorita sí nos vamos a separar cada uno para alquilar porque como dice que ya los bebés se los lleva a Cusco son dos bebitos uno de tres años que es mi nieta y uno de añito de cuatro meses dime algo pero dímelo a mí mirándome a los ojos mira en algún momento tú has sentido que tu yerno ha tenido una aproximación hacia ti distinta es decir que te ha mirado con ojos de mujer no nunca nunca él siempre me dice que me quiere como una madre porque yo siempre estaba ahí para él cuando falleció su mamá estaba ahí con él pero tú no eres su mamá no soy su madre pero él dice yo te veo a ti como una madre porque siempre has estado ahí conmigo y como lo ves tú a él como un hijo y siempre se lo dije a ella siempre se lo dije tú crees que hubo entre ustedes dos un acercamiento exagerado un jugueteo que no debió darse mire su cultura de ellos es diferente que nosotros él es una persona muy como le digo es en su cultura de ellos es más como le digo se expresan con más libertad no es como nosotros porque yo no solamente con él tengo conversaciones mayormente en el edificio donde yo vivo hay chicos que son venezolanos todos me dicen viaja está bien ellos pueden tener la cultura que quieran y cada país tiene su propia cultura su educación lo que tú quieras pero si tú estás sintiendo que tu hija está teniendo celos o está pensando que tú tienes que tú tienes una relación clandestina que eres la amante de su esposo paras pues pones freno dices a ver no yo no quiero entrar a tu cultura y no me interesa este jugueteo porque primero está mi hija ya no le has dicho tú eso porque él nunca se ha jugado así de manos conmigo pero me estás diciendo que sí me acabas de decir que es su cultura y bueno la forma en como él trata pero de que yo me haya jugado de manos me haya manoteado me haya cogido nunca en qué te has equivocado nunca en qué te has equivocado en criarla a ella no, no, no en qué te has equivocado y me estoy refiriendo a que tu hija tenga esas sospechas que no son sospechas porque ella dice que vio un correo y que además Eliezer le ha confesado que sí tuvo una relación contigo ella está contando eso yo no sé si es tremenda mentirosa para inventarse algo tan horrible entonces en qué te has equivocado tú porque algo tiene que haber pasado para que ella piense eso no lo sé porque yo no veo nada me haya equivocado nada hagamos algo ya hagamos algo quiero que ustedes vean estas imágenes de mamá e hija ellos han tenido una relación con mi mamá de mamá de mamá de mamá que te ha dado de mamá de mamá de mamá de mamá ¡Suscríbete al canal! Yo he intentado llevármela de viaje muchas veces, he salido de vacaciones y con ella hemos ido de viaje, hemos pasado momentos muy bonitos, pero ella desde que comenzó a crecer cambió totalmente. Miriam, te voy a preguntar algo, ¿ya? Yamilé, Yamilé, quiero que escuches a tu mamá en este momento, ¿ya? Yo quiero que tú mires a tu hija y tú le digas si tienes una relación con tu yerno, es decir, con él que era su esposo. Quiero que tú la mires y se lo digas a ella mirándole los ojos. Yo nunca, nunca he estado con él, ni estoy ni estaré con él, nunca, Yamilé, eres mi hija, yo te di la vida, yo te quiero. A pesar de que tú ya me hayas dicho que yo no existo, que ya tú, que tú, este, o sea, que yo en tu vida ya tú me enterraste, me dices que eres, que soy una p***. Yo te quiero, te sigo amando porque eres mi hija a pesar de todo lo que tú me has hecho, todo, todo. Porque yo siempre he estado ahí para ti, siempre, siempre, nunca, nunca te he dejado de lado, nunca, como tú dices, y tú me decías, mami, estamos en las buenas y en las malas, juntas. Si tú estuvieses enamorada de tu yerno, ¿se lo dirías? Sí, se lo diría. ¿Y las conversaciones qué? ¿Qué me vas a negar? Que yo escribí, porque yo sí, y se lo he contado a todo el mundo, como sospechaba de ti, de mi marido, clonía tu teléfono cuando tú te metiste a bañar. Pero antes de eso, te pasaste toda la noche afuera, como dolida, porque él se fue de la casa. Hay un audio que es de la nana. Cintia Ramos, la investigadora de esta historia, logró comunicarse con la nana. Recuerden que los niños han estado viviendo con la abuela materna y también con el papá, con Eliezer, bajo el mismo techo. Entonces, Cintia se comunica y la nana le dijo los hijos. ¿Usted oyó entonces gemidos de un acto sexual? ¿En qué momento fue? ¿A qué hora? Eso era ya pasada la hora de la noche, pues en la noche. ¿A qué hora más o menos? ¿Diez de la noche? Mira, yo no te puedo explicar porque sí, probablemente, después de las 10, porque yo siempre me acostaba a las 10, 11, 12, por ahí, después de la medianoche. A ver, cada una tiene una versión distinta. Voy a decir la versión, porque para cada una tiene su propia verdad. Lamentablemente, tú tienes una idea y a mí la es distinta y tú dices todo lo contrario, ¿no? Tú dices que eso nunca pasó, que eso está... son ideas de tu hija. Yo no puedo ir más allá porque creo que más allá de lo que uno diga está la conciencia. La única que sabe la verdad eres tú o tú, ¿verdad? Y ella tiene una verdad distinta. Pero aquí estamos hablando también que hay otro vínculo y estamos hablando del vínculo de mamá e hija. Yo siempre he pensado, ¿sabes qué? Miriam, que más allá de que nuestros hijos no nos quieran perdonar por algo que de repente nosotros hemos hecho, igual la relación está en nuestras manos, porque nosotras somos las mamás. Y el amor que una madre siente por su hijo es un amor que nunca se va a acabar, más allá de que nuestros hijos hagan lo que hagan, digan lo que digan. ¿No puedes tratar de abrazar a tu hija, acercarte a ella? Yo sí. Hazlo, por favor. Sí, no puedo hacer. Hazlo, por favor. Yo no quiero, Andrea. Que ella lo intente. Hazlo, por favor. Yo sí, porque yo la verdadera, yo sí la quiero unir. Ya no quiero unir. No, no, no. Si no quiere, no. Si no quiere. Si no quiere. A ver, ¿quieres pedirle a tu hija perdón por algo? De repente, cualquier cosa, algún error cometí, no lo sé. Quizás, no, no sé, en un momento no me di cuenta en qué momento yo he cometido un error. Le pido de todo corazón que me perdone. Si alguna vez le falté como madre, o de repente no estuve en los momentos que ella más me ha necesitado, porque lamentablemente, como yo he tenido, he trabajado duro para ellos dos. Por él les pido perdón. Porque quizás he fallado como madre. Andrea, yo no sé, yo no le puedo perdonar, porque ella y el papá de mis hijos, muy aparte de revolcarse, me dejaron botada en un hospital. Cuando yo había, yo me escapé del hospital, porque tenía la necesidad de ver a mis hijos. Ya, ahora, en este momento, tú estás con tu hermano. Sí, él está conmigo, yo lo cuido. Pero lo cuida ella, lo cuida ella, ya. Esta es una historia difícil de resolver, es una historia en la que, como yo les digo siempre, cuando las historias son reales, acá pues no existe la magia de la televisión. Yo quisiera decirle, bueno, abrácense, amístense, díganse que se aman, que se quieren y perdónense. Y la vida a veces sí, uno tiene un tiempo también para perdonarse. O sea, no puedo forzar una situación de repente tratando de que exista un final, digamos, más justo o un final feliz. Pero la vida no es así. Está con nosotros el conciliador José André Chumán. Yo quiero que entre, por favor. Es una situación difícil y a Milén no quiere. ¿Cómo está conciliador? Hay muchas historias así. Son pocas las historias, ¿no? En realidad. Bastante particular el contexto. Sí. Afortunadamente son pocas. ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Va a ser difícil reparar. El perdón va a tener que entrar acá a tallar en algún momento. Va a ser necesario un acompañamiento psicológico, pero también ver la parte legal. En el caso del hijo de ustedes, él ya tiene 11 años de edad. Él tiene de alguna manera una opinión que el juez de familia va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los hijos no son objeto de disputa. Y si bien hay una liquidación de pensiones que la señora tiene que cobrar, lo más loable sería que se redefina a través de una conciliación quién tendría mejor contexto, mejor idoneidad para tener al niño y fijar un régimen de visitas para el otro padre. Eso es algo que ustedes tienen que ver en privado porque la conciliación se hace en privado. Y por otro lado, ella está con sus hijos. Aquí no hay nada que conciliar porque el padre no está. Entonces ella es la mamá y ella está con sus dos hijos. La mamá es solidaria. Lo que sí les voy a pedir a las dos, más allá de que sean madre e hija y que estén enfrentadas, es que piensen en un niño de 11 años que es tu hijo. Y que él no tiene por qué ver este griterío que hay entre ustedes dos y exponerlo a él a una situación de tanto dolor y de tanta tensión. Y si se los digo, ni tú como hermana, ni tú como madre, ninguna de las dos tiene derecho a hacer sufrir a un niño, a hacerle pasar por tamaño trauma, que es lo que hemos visto. Gracias, Carlos, por haber venido. Muchas gracias, Yamile. Muchas gracias. Gracias también, Miriam. Gracias, conciliador José André Chumán. Y gracias a ustedes por vernos. De verdad que hay... Es una historia difícil de resolver, ¿no? A ver, los seres humanos no somos perfectos. No hay madre perfecta, no hay papá perfecto tampoco. Pero, como les digo, ¿no? Yo creo que aquí hay que pensar en los niños. En los niños que no tienen la culpa de nada. Y ojalá, de verdad, deseo de todo corazón que entre madre e hija puedan resolver este problema. Y eso solamente se puede dar a través del perdón. Y el perdón demora. No es así, de la noche a la mañana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.